Hola chicos y amigos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y peticiones el botón. Me gusta que aparezca a continuación, realmente me haría feliz. La Ciudad de la Luz ha sido destruida de uno de los rumores y explosiones en torno a la participación del actor turco, Geram Bursin, en la Semana de la Moda de París. Este misterioso giro de los asuncimientos ha ideado a los fanáticos y a los medios de comunicación intrigados, especialmente después de que su pareja, Andercel, también fue revista en la glamorosa Semana de la Moda Parisina. La presencia de ambos actores turcos en uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda alimentada, la expresión sobre una posible participación en conjunta. La idea de que Andercel y Geram Bursin podrían haber sido, juntos a la Semana de la Moda de París, ha ideado a los seguidores de la parrera aún más curiosos sobre el estado actual de su relación. Las redes sociales han sido el episodio de las teorías y conllezuras, conseguidos compartiendo fotos y vídeos de ambos actores por separado en distintos eventos de la Semana de la Moda. La intersudombre, obresos estuvieron juntos en algún momento durante su estancia en París, ha llevado a los fanáticos a analizar cada detalle en busca de pistas. La atención de los medios de comunicación se ha centrado en la posibilidad de que Andercel y Geram Bursin hayan decidido disfrutar juntas de este prestigioso evento de la moda, demostrando así que su relación está más fuerte que en Unza. Sin embargo, hasta ahora, ni Ercel ni Bursin han abordado directamente estos lugares, manteniendo el misterio y ideando que los conllezuras fluyan. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.